audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 15, texto 2. Traducción y significado por su divina gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada. Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, nutridas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramillas son los objetos de los sentidos. Este árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones frutivas de la sociedad humana. Significado Aquí tenemos la explicación más amplia del árbol baniano. Sus raíces se extienden en todas las direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifestaciones de entidades vivientes, tales como seres humanos, animales, caballos, vacas, perros, gatos, etc. Estos están situados en las partes inferiores de las ramas, mientras que en las partes superiores hay formas más elevadas de entidades vivientes, los semilloses, los gandharbas, hadas y muchas otras especies superiores de vida. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las tres modalidades de la naturaleza material. Algunas veces encontramos que un ternero es árido por carencia de agua suficiente y a veces un terreno es muy verde. En forma similar, donde las modalidades de la naturaleza material son proporcionalmente más grandes en cantidad, en esa proporción se manifiestan las diferentes especies de vida. Se considera que las ramillas del árbol son los objetos de los sentidos. Desarrollando las diferentes modalidades de la naturaleza, nosotros desarrollamos diferentes sentidos y por medio de los sentidos disfrutamos diferentes variedades de objetos de los sentidos. Al origen de los sentidos, los ojos, la nariz, los ojos, etc., Se le considera las ramillas superiores, adaptadas al disfrute de los diferentes objetos de los sentidos. Las hojas son el sonido, la forma, el tacto, los objetos de los sentidos. Las raíces, las cuales son subsidiarias, son los subproductos de las diferentes variedades de sufrimiento y goce de los sentidos. Nosotros desarrollamos, de este modo, el apego y la aversión. Se considera que las tendencias hacia la piedad y la impiedad son las raíces secundarias, las cuales se extienden en todas direcciones. La verdadera raíz viene de Brahma Loca y las otras raíces están en los sistemas planetarios humanos. Después de que uno disfruta los resultados de las actividades virtuosas en los sistemas planetarios superiores, baja a esta tierra y renueva su karma o actividades auditivas para su ascenso. Se considera que este planeta de seres humanos es el campo de actividades.